To make me come after I'm careful Hola amigos, se ven muy bien Bueno, y que tienen que hacer Es que van a ser tratados Están listos para salir Pero vamos a salir parados Ale Ya, ya se acabó la tracción Si, ya nos vamos ¿Te quieres ir? No Yo no te voy a decir que es Ale O Samaria No Gracias 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 Este va a ser como una montaña de cruzones A ver, pero no es rápido Sí, rápido A ver, más rápido Estamos subiendo Sí, vamos a subir Los ¿Tienes que te gusta que Estela? ¿Tienes que es Saul? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! ¡Que te gustó! ¡Gracias, Carlos! ¡Has visto!